Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por estarnos acompañando. Nosotros esperamos que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo diseños para uñas para la temporada de otoño. Así que empecemos ya. Bueno, para estos diseños yo solamente utilicé estos tres colores que fueron los básicos. En este pueden notar que casi todos los dedos están pintados de un color corinto. Y el otro está del color así como color piel, color nude o beige mejor dicho. A este le estoy haciendo las hojitas. Lo puedes hacer con un palillo si es que no tienes la herramienta adecuada que necesitas. Pero bueno, eso fue lo que le hice. Hacerlo ver que eran como hojas, ya que en el otoño caen las hojitas y se ven así. Entonces ahí está el primer diseño. En este segundo pues prácticamente es igual. Lo que sí usé aquí fue un color amarillo y anaranjado para hacer hojas y con el mismo color rojo le hice como el tallito. Y lo dejé solo así en la parte de arriba. Si lo dejas solo así, yo creo que se mira muy bonito. Ahí es simple y es fácil de hacer. Yo le añadí una masa ahí. Bueno y así quedó con la hojita extra que le agregué. Luego lo que le hice también para que se viera un poco diferente este diseño fue que le puse brillito solo en la parte de arriba de esa uña. También la puedes dejar así. Esta lochecita me ayudó a que agarrara la misma pintura de brillos y con esta en vez de agarrar el pincel que trae el pinta uñas con esta le di ese toquecito para que se vieran los brillos así como con líneas entre medios. No sé si lo logran ver ahí, pero solo era para hacer un toque diferente. Bueno aquí básicamente le puse el color beige a todas las uñas y el brillo a todas menos a dos para que se viera diferente. Y yo creo que si se queda así ese color igual se mira elegante, así como que muy simple pero bonito. A mí me gusta mucho como se ve así. Ahora, las pelitas y esas clases de decoración, la que estoy poniendo acá, yo las uso pero cuando veo que están en buenas condiciones las guardo y las vuelvo a usar y le da un toque diferente y elegante a las uñas. Un consejito, si le vas a poner alguna decoración, espera que seque la pintura de abajo. Esta también es otra manera de hacerlo que está fácil. Solamente puse puntitos y se ve bonito y usé el mismo color beige que está en el resto de las uñas para que combinaran los colores y así fue como quedó. Bueno pues eso ha sido todo. Espero que la pasen muy bien y nos estamos viendo en el próximo video. Bye!